Mon, de regreso tan rápido en la Argentina, hace menos de un año que estuviste girando por todo el país, desatando esta Mon manía y ahora tenés grandes noticias para darnos, porque venís a tocar al recinto más emblemático del país. Así es, qué emoción, nunca he estado en el Luna Park, es la primera vez que voy a tocar, y estoy feliz, acabo de llegar hace un par de horas, me encanta estar aquí en Buenos Aires. El concierto del Luna Park representa algo especial, es un lugar donde acá tocan las bandas más importantes, donde cantó Sinatra, vos tenés ahora armando vínculos con Sinatra, grabaste en Colombia también, ¿te genera algo especial llegar a ese lugar después de solamente dos conciertos, acá en Buenos Aires y después la gira? Pues me siento muy afortunada, no he venido tantas veces a Buenos Aires como me gustaría, pero el año pasado pude recorrer un poco más el país y estar en otras ciudades cantando para la gente, pero, bueno, a pesar de que vivo en México hace 12 años, soy chilena, entonces somos como vecinos, hermanos, me siento muy cercana, entonces me da mucho gusto estar aquí de nuevo. Te presentaron uno de esos discos emblemáticos para la carrera de un artista como es Norma, que se grabó de una manera muy particular y que te está dando alegrías a lo largo del globo. Sí, grabamos el álbum en una toma, a la antigua, en el mismo estudio de Frank Sinatra, voy a cantar ahora en el mismo escenario de Frank Sinatra, no es coincidencia, pero algo pasa. Y sí, lo grabamos en una toma, hoy ya casi no se hacen los discos de esa manera, pero yo me quise dar el gusto y el lujo de poder grabar así, todos juntos ahí, la banda, la orquesta sonando, y quedó lindo. ¿Cómo fue el momento también de entrar? Imagino que tiene muchísimo ensayo detrás porque es una sola toma y cada toma, al ser una sola toma, uno deja la vida en eso, no hay sobre grabaciones, no hay nada, es la banda sonando a pleno y vos con la voz casi desgarrada también por momentos. Porque además no editamos nada y estuvimos ensayando 4 o 5 días, todo el día, sin parar, y entonces eran como ensayos, 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 y ya que llegó el día sábado, porque grabamos un sábado, en cinta además, estábamos todos muy nerviosos porque la idea era no repetir nada, o sea, no tener que regrabar nada, pero al final dijimos, ok, vamos a hacer dos tomas, una de la mañana de las 10 canciones y una de la tarde de las 10 canciones y elegimos como lo mejor, pero la que quedó mejor fue la de la mañana porque estábamos también todos como con ese nervio que precisamente es lo que hace, siento yo, la magia de la música y dejamos toda la grabación de la mañana. ¿Qué te llevó a querer romper con los parámetros de lo que es hoy la industria musical? Yo creo que por rebelde nomás, hay algo en mí de espíritu rockero porque mi música es muy bailable, muy del folclor y caribeña, particularmente en este álbum, y soy muy romántica también, pero creo que tiene que ver con esta actitud, crecí en los 90 y siempre quiero llevar la contraria y no hacer lo que hacen todos porque es la moda, me da como mucha flojera hacer lo que hacen todos. Sí, siempre al lado del camino, diría Fito Páez, muestro de acá. Sí, es mi emblema. También fue un proyecto donde te pusiste detrás de cámaras como para dirigir toda esta historia porque es un álbum con un concepto, con un hilo conductor a lo largo de las canciones. ¿Cómo fue la experiencia de estar vos dirigiendo a los actores y de contar esa historia pero a través de imágenes? Claro, sí, es que el álbum también tiene una película que es como un tipo falso documental en donde actuó a Diego Luna, que es el protagonista, y tuve al director, un director chileno, Sebastián Soto Chacón, pero ahí me metí también a co-dirigir con él esta película documental. Cada canción tiene un videoclip y entre medio tiene un hilo conductor que junta todas las canciones en este tipo de películas. Norma también te llevó al Festival de Coachella, ahora te va a llevar a una gira europea que si bien arranca en España, después pasa por distintos países donde no se habla español. ¿Tiene que ver un poco eso con la universalidad ya del mensaje de la música que está de que la gente vibra más allá de entender en qué idiomas estoy cantando? Yo creo que totalmente, porque siempre ha sido así, la gente siempre vibra con la música sin entender el idioma. Yo cuando era niña, mi disco favorito y la música que escuchaba era Nirvana y Alanis Morissette porque crecí en los 90 y no entendía nada de lo que estaba diciendo y lloraba y me emocionaba con la música. Y yo creo que ahora está siendo un poco al revés, antes solo era como la influencia de Estados Unidos que nos llegaba a Latinoamérica y ahora creo que como humanidad estamos avanzando, en Estados Unidos también hay muchos más latinos y yo supongo que tiene que ver un poco con una campaña contra este odio a Trump, entonces hay gente como que quiere nivelar eso creo yo y está haciendo súper buena onda con los latinos, sobre todo Los Ángeles, todo el mundo quiere hablar español. O sea, de hecho, hasta la gente de ahí, los gringos y todo, como, yo llego y les hablo en español y me dicen, perdón, no se habla en español, discúlpame, como que... Cuando era antes algo que, claro, perdón, no sé tanto inglés. Sí. ¿Cómo vivís vos particularmente este momento tan fuerte también? Vos te fuiste a vivir a México hace 12 años y hoy Estados Unidos tiene un presidente que les quiere meter un muro que lo está consiguiendo. ¿Cómo he visto este momento de coyuntura política de, si bien está rompiéndola en el mercado estadounidense, sentir que cada vez más están las fronteras cerradas? Sí, yo acabo de ir a Tijuana, precisamente a la frontera ahí con San Diego y es absurdo porque siempre estuvo esta reja que desemboca en el mar, o sea, es ridículo. Te lo juro, está la reja y está la playa y el mar y la reja se acaba en el mar y el mar del lado de acá se supone que es el mexicano y el de allá es el de Estados Unidos y es como totalmente sin sentido. Pero aparte construyó otro muro más, o sea, tiene doble muro ahora porque construyó un nuevo muro Donald Trump, bueno, ahora. Entonces, no sé, por lo menos yo cuando voy a tocar a Estados Unidos no siento esa mala onda porque voy a tocar en las costas donde la gente es más, sí, más abiertamente y muy buena onda. Pero seguramente hay un sector de Estados Unidos en donde yo no voy normalmente que debe ser bastante más, ¿cómo se dice? Conservador y que rechaza un poco más. Exacto. En base a eso, ¿cuál crees que es el rol que un artista tiene que tomar ahora en 2019 frente a todas estas coyunturas? No sé, yo siento que el mundo cada vez está más cerca, la tecnología, las redes sociales nos han acercado muchísimo y no sé, también no siento que cada artista tenga que tener como un rol particularmente, una posición, pero en mi caso yo soy inmigrante, o sea, tengo 12 años viviendo en otro país que no es en el que nací y siento que este rollo nacionalista está un poco obsoleto ya, o sea, como la gente, la gente ya no cree en que su país o, no sé, esta idea de sacar a los migrantes porque van a traer otras culturas y eso es lo increíble del mundo ahora, ¿no? Que todo es absolutamente una mezcla. Gracias, mamá. Gracias a ti.